Música Cuando hablamos de soberanía alimentaria, decimos, es un derecho de los países, de los pueblos, de decidir las políticas agrarias, las políticas alimentarias del pueblo para que tenga autonomía en la producción de sus alimentos. Porque cuando nosotros empezamos a depender de la alimentación que nos provean otros países, aún comprando, nuestra soberanía está en riesgo. Porque hay quienes deciden sobre qué comer, qué producir, cómo producir, cuándo producir, para quiénes producir y cómo hacer llegar a la mesa. Quiero que sepan que muchas veces no son los grandes los que comen a los pequeños, sino son los más veloces los que comen a los lentos. Es ahí nuestra oportunidad, como mi Pymes, de generar oportunidades de poder reinvertarnos y poder reaccionar. En el 2010, soy la primera comandante de línea aérea de pasajeros de vuelos internacionales, siendo en junio de este año, 2015, reconocida por el Congreso Nacional. Hoy puedo decir que tengo la bendición de estar haciendo historia en la aviación paraguaya y la infinita satisfacción de estar abriendo el camino para muchas otras. Colóquense metas altísimas, que en caso de llegar cerca, uno ya está alto. En caso de llegar a la misma, excelente. Si la superan, óptimo. Y desarrollando BUSA, me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que este es el momento de los jóvenes. Que este es el momento de que los jóvenes nos hagamos cargo de las situaciones que pasan alrededor. Que cuando uno quiere y se transforma en un protagonista de lo que pasa a su alrededor, las cosas cambian, el panorama cambia. Y que nadie, nadie, sino nosotros los jóvenes, son los que van a cambiar y los que van a construir ese Paraguay que queremos. Esta es nuestra chance, nuestra oportunidad de mostrarle a ellos y al mundo entero que dejaron el país en manos de jóvenes con una fuerza ardiente y que estamos cambiando el Paraguay. Refundemos la universidad. No perdamos esta oportunidad. Valorizando la profesión y la investigación científica. Con una nueva visión para proyectar a nuestro país hacia una sociedad del conocimiento. Cada 10 años hay una revolución estudiantil en el Paraguay. Hoy ellos están preocupados por la corrupción y por el mejoramiento académico y también por la investigación. Me costa. Y yo estoy con ellos en ese aspecto. Estoy con ellos. Y cuando nos decían que marchar 18 no iba a ser suficiente, ahí teníamos la labor todos de marchar tres días más. Pero no iban a decir que tres días más no iba a ser suficiente. Y ahí era donde la misión de Héctor, mi misión, y de aquellos que en ese momento estábamos liderando, era hacerle entender al país que hay que marchar todos los días. De entender que somos parte del país. Cada persona acá, como lo dice el auditorio, gramo. Somos un gramo que va construyendo una tonelada que es el país. Porque estamos teniendo habitantes nada más en el país que no asumían el rol de ciudadanos. Y hoy podemos decir que estamos empezando a caminar en ciudadanía. Después de 25 años de matar la educación, de matar la cultura, Paraguay está concibiendo la idea de ciudadanía. Paraguay está concibiendo la idea de ciudadanía.